En Bogotá existía un laboratorio farmacéutico llamado Laboratorios Hormona que su sede principal quedaba en México. En ella trabajaban varios húngaros, el director general, el doctor Rosenberg y el jefe administrativo del señor Aykai y el señor Tidrensel, quien trabajaba en Recursos Humanos. Mis padres, quienes trabajaban en el área de contabilidad también con ellos. Josef Tashnadi, que le decíamos el tío yo, don yo o Josh Kabachi, en su juventud fue luchador grecorromano y participó en las olimpiadas de verano de París en 1924. Estudió química en Hungría y después de la segunda guerra mundial se radicó en Estados Unidos. Un tiempo después fue de vacaciones a Colombia y le gustó muchísimo y a principios de los años 50 se radicó totalmente en Bogotá e ingresó a trabajar en Laboratorios Hormona. Don Joey conoció en Hungría a Franz Schaesler y fueron muy buenos amigos hasta que en el año 1975 se reencontraron en Bogotá. Salí de mi país, de Tiani, que es una ciudad pitoresco en el mar de Hungría, que es un lago grande que se llama Balatón y la A existe en la ciudad de Tiani, de donde yo adapté el nombre de Tiani. Yo nací con el nombre de Franz Schaesler. Tengo un nombre muy alemán, pero soy bien húngaro. Nacido en la Hungría, en el medio de la Hungría. Mis sueños se hicieron realidad. Ahora sí, ha llegado el momento. Abre tu mente, prepara tu sentido, libera tu imaginación, conoce y vive mi mundo, el mundo mágico de Tiani. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Desafortunadamente, Franz Schaesler es un ser humano. Un ser humano anónimo, un nombre que figura en un pasaporte y nada más. Schaesler es la parte íntima y olvidada de Tiani, uno de los grandes magos que existieron. Un largo viaje que comenzó en 1930, a los 13 años y que no parece tener fin. Tiani fue uno de los millones y millones de europeos que partieron hacia América en busca de la tierra prometida. Es que a los 13 años, las energías son tan grandes que no hay un límite para la prudencia. Es poco lo que se arriesga porque es poco lo que se posee. Impulsado por ese espíritu y por el encanto de un tío que era mago, Franz Schaesler dejó a su familia en la provincia de Tiani, ubicada en esa tierra de nadie que era la Europa Central de los años 30. Un pedazo de tierra que en un tiempo fue húngaro, otro alemán, otro austriaco. Para evitar la confusión de nacionalidades, hay que decir que su pasaporte es húngaro y su apellido judío-alemán. Su destino era el Uruguay. Allá inició su vida artística. Con su tío entró a trabajar en la compañía del mago italiano Blacaman, el cual realizaba una temporada en el teatro Antigas. Él solo quería acompañar a su tío, pero Blacaman necesitaba un ayudante y lo contrató. Con Blacaman aprendió a domar los tigres blancos y las panteras negras. El mago calabrés le enseñó a tenderse sobre camas de púas y en general todos los secretos de los faquires. Al lado de él conoció todo el sur de América, Argentina, Brasil y Chile. Tres años anduvo en esas y al final de su periplo decidió regresar a su patria. Apenas era un adolescente, pero ya tenía mundo encima. Además, dominaba dos de los doce idiomas que aprendió en sus viajes por todo el mundo. A los dieciséis años ya tenía muy claro lo que quería hacer en la vida. Quería ser artista. La vida sedentaria rápidamente lo aburrió. Se enroló en un teatro de variedades con el cual realizaba pequeños actos que constaban de un número de baile y otro de danza. Con ello recorrió las provincias de Rumania y de Hungría. Su fama fue creciendo y lo llamaron para que presentara su espectáculo en Turquía, Egipto e Israel. A los diecinueve años se independizó, pero le tocó la guerra. Tijani combatió, pero lo hizo desde su arte, con pases de magia entre campamento y campamento. Se trasladó por los desolados campos de Europa, llevando diversión a los soldados del ejército aliado. Fue un servicio especial para el ejército estadounidense. Los mandaban a diferentes partes. Eran un equipo de unas diez o doce personas, entre ellos un malabarista, un bailarín, un cantante y un mago. Después de la guerra, se instalaron en un campamento en Weissbaden, en Alemania, en la parte ocupada por los americanos. El trabajo era entretener a los heridos en los hospitales de guerra. En 1953, Tijani viajó a Brasil. Allí se encontró con que todos los teatros habían dejado de ser teatros para transformarse en salas de cine. Tijani reunió un grupo de ocho o diez personas y formaron el primer circo mágico Tijani. Era un circo pequeño, de apenas 20 o 30 metros cuadrados. En esos 40 años, su circo se transformó, y no por arte de magia. Era una empresa de dimensiones colosales. El escenario tenía unos 15.000 metros cuadrados. Para movilizarse necesitaban entre 60 y 80 carros. Eran 120 personas, entre ellas un profesor que se encargaba de la educación de los niños, de las parejas de artistas que viajan con ellos. También tenía lavandería y un equipo de bomberos. Tijani se radicó en Estados Unidos en los años 80 y allí aprendió todos los trucos que tienen los estadounidenses en materia de espectáculo. Aprendió con los grandes maestros y convirtió el circo en una suerte de music hall, estilo Las Vegas. Pero Tijani, que es un viejo sabio, también dejó parte de su saber mágico en ese país. Uno de sus alumnos aventajados fue David Copperfield. Tijani es considerado un maestro por todos los magos de América. Tiene más de 120 medallas y condecoraciones. Entre sus espectadores famosos se encuentran presidentes como Getulio Vargas, Juscelino Kubitschek de Brasil, el general Velasco Ibarra del Perú, actores como Sofía Lore y Tony Curtis, alumno suyo y amante de la magia, y el príncipe rainero quien permanentemente le invitaba al Festival Mundial de Magia de Monte Carlo. Para los riqueros, el equivalente al Oscar. En el año de 1975, el circo Tijani vino por primera vez a Colombia, y fuimos al circo con mi papá y Don Joey, y nos encontramos con el señor Tijani, Franz Schaesler. Fue un encuentro bastante emotivo entre Don Joey y Franz, con un gran abrazo y a recordar viejos tiempos. Así, el señor Tijani nos invitó a ver todas las presentaciones a las cuales accedimos, y fuimos varias veces a ver el espectáculo. En el año de 1994, vino por segunda vez a Colombia. Lamentablemente, Don Joey había fallecido en 1976. Así no se pudo dar ese encuentro entre amigos, pero con mi padre fuimos varias veces a saludar al señor Tijani. ¡Gracias! 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 Gracias.